Este ejercicio que estamos viendo aquí o que les estoy proyectando es la guía de aprendizaje para que tengan en cuenta cómo llevar a cabo su proyecto número uno para ser evaluado, que sería igual a lo que podríamos denominar un parcial. ¿Qué vamos a evaluar en este parcial? Pues vamos a evaluar los conceptos vistos en la primera unidad que se cierran con el ejercicio de la carretera que vamos a ver en un momento. Entonces, el ejercicio de la carretera que voy a hacer hoy también es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo eso? Entonces, vamos a construir para este primer ejercicio, es recrear una historia de acción, ese es el primer ejercicio, usted debe recrear una historia de acción. ¿Cómo así que una historia de acción? Yo ahí le pongo entre paréntesis, le pongo, por ejemplo, una persecución que puede ser en carro, puede ser en carretilla, puede ser lo que usted guste. Inspírese tal vez en escenas de películas, sí, y trate de recrear un solo, una sola pantalla, una sola toma de ese momento, sí. Pueden ser, como le digo, persecuciones automovilísticas que no necesariamente tienen que ser de carros modernos, pueden ser carros antiguos, pueden ser vehículos de camiones o simplemente un rally que usted quiera plantear. O puede ser una escena donde estén involucrados policías, etcétera, etcétera, etcétera. También usted puede pensar en que esa escena no necesariamente tiene que ser una persecución, sino que puede ser una batalla. Entonces, usted puede inventarse una batalla. Como le digo, referénciese antes de ponerse a hacer esto. Si yo le estoy pidiendo una historia de acción, usted primero investigue cómo se puede ver una historia de acción o busque referentes, gráficos que le den inspiración para poder crear esto. También hablo de, pueden ser momentos fantásticos, sí, no necesariamente tiene que ser todo real, sino que pueden ser elementos fantásticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo puedo utilizar poner a una persona montada en una escoa o poner a una persona montándose en una alfombra. Bueno, inventarme una escena donde haya movimiento, donde haya acción, donde pase algo, donde usted cuente una historia a partir de ese elemento. Y así como le doy esos tres ejemplos, pueden ser muchos más, usted puede inventarse muchos más. Pero el hecho es que suceda en un ambiente externo, ya sean cielos, montañas, carreteras, desiertos, el mar. Entonces, puede utilizar muchos, muchos recursos para recrear esa historia de acción. Es importante para recrear esa historia de acción, se usen 15 fotografías. Deben usarse 15. Usted busque la manera de hacerlo. Es decir, yo puedo, el profe me está pidiendo a mí 15 fotografías, pero yo puedo trabajar con 8 fotos que sean principales, que son las más importantes, las que más se van a notar. Y las siguientes 7 fotos que me hacen falta para completar las 15 son fotos secundarias. ¿Cómo así secundarias? Pues es un arbolito, por ejemplo, que está en el fondo. Es un vehículo que aparece atrás, chiquitico. Es una persona, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, busque la manera de que complete 15. No le estoy pidiendo ni 12, ni 10 fotos, le estoy pidiendo 15 fotos. Entonces, busque la forma de cumplir con ese objetivo de usar 15 fotos. Entre paréntesis, abajo en un renglón rojo yo le pongo procurar buscar las fotos con buen tamaño. Y para eso les recomiendo portales gratuitos para descargar las fotografías. Entonces, ahí hay varios. Está Pexels, que es uno que es muy bueno. PxHair, que es otro también muy buen, digamos, portal. Son gratuitos. Usted puede buscar fotos de muchos tipos, de muchas calidades. Y lo único que requiere es meterse a abrir una cuenta gratuita o incluso con el mismo Facebook o Gmail. Usted puede entrar. ¿Vale? Entonces, no es ningún problema. Simplemente entre ahí y descargue las fotos. Si usted ve que no tiene fotos, que no encuentra fotos como usted las requiere, pues entonces trate de tomarlas. Si uno ahí en estos portales busca fotos que de pronto serán como difíciles de captar, ¿no? Como un helicóptero o cosas de ese tipo. Uno las busca en eso. Pero si ya son cosas un poco más corrientes o más fáciles, uno las puede tomar. Entonces, tienen la libertad de esas 15 fotos. Pueden ser entretomadas y bajadas de internet, pero procure bajarlas desde esos portales que tienen unos tamaños importantes y las fotos no van a ser de baja calidad. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? ¿O hay preguntas que van saliendo antes de seguir? Claros, profesor. Bueno, listo. Entonces, como recurso gráfico para este ejercicio, la escena debe cumplir con estos 10 estamentos. Si usted cumple con estos 10 puntos, va a sacar una muy buena nota. Entonces, ¿cuáles son? La escena debe estar construida en un formato de 30 centímetros de ancho por 22 centímetros de alto. ¿Sí? Pues no la pueden cambiar. Es decir, usen ese tamaño que yo les estoy dando. No lo pongan ni más pequeño ni más grande. Trabájenlo así porque así es el requerimiento. Cuando uno está haciendo un trabajo para un cliente, él le especifica a uno también los tamaños y uno a sí mismo tiene que hacer la imagen. No se puede hacer la imagen como uno quiera, sino siempre buscando, en cierta medida, resolver la necesidad del cliente. En este caso es un 30 por 22. Entonces, no se puede salir de ahí. Y dice al final, resolución profesional de impresión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me responde a eso? 300. A 300. A 300 de PI. Es decir, no la puede hacer ni más pequeña ni más grande. Trabájela en esa condición. Entonces, ya sabemos que tenemos que hacer una escena de 30 por 22 en 300 de PI. Ya. Eso ya lo sabemos hacer. Eso están los videos. Entonces, simplemente sigan la instrucción y armen el documento con esas características. La composición debe ser contextualizada en un ambiente exterior. Eso quiere decir que podemos ver cielos, podemos ver montañas, podemos ver arquitectura, podemos ver árboles, desiertos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, agua, lagos, lo que quiera. Pero el hecho es que esté en un ambiente exterior, que suceda en una parte exterior. Usted decide cuál va a ser el contexto o cuál va a ser el ambiente que le va a dar a su trabajo. Deben tener en cuenta el uso de los tercios para la correcta ubicación de los elementos en la escena. Y aplicar diferentes planos para crear profundidad. Entonces, ¿qué quiere decir tener los tercios? Pues ubicar los elementos. El tercio bajo normalmente lo usamos para qué? Pues para la ubicación del horizonte. El tercio medio. En el tercio medio normalmente van los elementos de profundidad, que son las montañas, la arquitectura, los árboles, etcétera, etcétera. Y el tercio superior normalmente lo usamos para poner el cielo. Eso es lo del uso de los tercios. Y la ubicación de los elementos también. Entonces, en el tercio bajo alza la mitad, yo puedo colocar cosas como vehículos, puedo colocar una persona parada, etcétera. Yo puedo usar los tercios, yo puedo usar las opciones de los encuadres que hablábamos también en las clases anteriores, donde puedo usar los planos medios, puedo usar plano general, puedo usar en cierta medida muchas, muchas acciones, ¿no? Para poder involucrar ese momento e incluso utilizar los recursos del ejercicio que hoy vamos a terminar, que es el del uso de los puntos de fuga. Cuarto punto debe contener al menos un vehículo. O sea, yo estoy hablando que esa escena de acción debe contener un vehículo. Y ese vehículo, pues, ¿qué es un vehículo? Es algo donde una persona se desplaza. Entonces, puede ser tren, puede ser carro, puede ser carretilla, puede ser un caballo, puede ser una lancha, puede ser una patineta, etcétera, bicicleta, lo que quieran. El hecho es que aparezca ese elemento dentro de la escena, motocicletas, ¿sí? Debe aparecer al menos un personaje humano dentro de la composición. O sea, yo puedo usar una persona, ¿sí? Dentro de la composición tiene que aparecer al menos un personaje. En el número seis, nos habla que debemos usar recortes con pluma, que quiere decir recortar elementos de la forma que yo he mostrado en clase, usando la pluma para definir formas muy específicas. Deben tener en cuenta los suavizados de los bordes cada que recorten. No quiero ver esa imagen armada con bordes duros, que se sientan las imágenes recortadas, ¿no? Tienen que usar las difuminaciones en los bordes para que las imágenes se vayan involucrando mejor. Y me gustaría también que aplicaran técnicas de recortes por canales. Recuerden que esas recortes por canales se pueden aplicar tanto para árboles, vegetación en general, y se puede aplicar para cabello, ¿no? O sea, es algo que sabemos y debemos usar. Séptimo, aplicar máscaras de recorte. Y hacer sombras propias. Ya sabemos que las sombras propias son aquellas que van dentro del objeto como tal. Están las sombras proyectadas, que son las que se proyectan sobre la superficie donde está puesto ese objeto. Necesito también que aparezcan brillos, que aparezcan viñetas y aparezcan destellos. Eso yo creo que lo vamos a dejar mucho más claro ahora que hagamos el trabajo de la carretera. En el ocho dice hacer uso de las curvas, del tono y saturación. Eso tiene que ver con el color. Normalmente las curvas las hemos usado para mejorar los contrastes de las imágenes. Cuando yo veo varias imágenes en una escena, yo puedo con las curvas hacer que se acerquen en contraste y se vean que pertenecen a la misma acción fotográfica, ¿no? Está el tono y saturación, que sabemos que sirve para hacer cambios de color. La corrección selectiva también nos sirve para dejar medio color. Y las atmósferas tonales, que son esos tintes que le damos al ambiente para que las imágenes se involucren mejor. Que fue lo que hicimos en el ejercicio anterior y es lo que vamos a hacer otro. Noveno, dice aplicar enfoques generales. O sea, vamos a usar enfoques, vamos a usar desenfoques de campo. Ya sabemos también que es un desenfoque de campo. Lo hemos hecho anteriormente para crear elementos en el fondo que se vean borrosos, elementos en el frente que se vean borrosos, elementos en la mitad que se vean más enfocados. O sea, vamos a buscar hacer ese tipo de trabajo y hoy lo vamos a involucrar mucho más claro en el trabajo de la carretera. Décimo, dice entregar la composición de manera digital en un archivo JPG. Eso quiere decir que lo debe entregar igual como ha hecho con sus tareas. Pero trate de que no pese más de 4 megas. Es solo una foto que le estoy pidiendo para la entrega. Entonces no tiene que ser una cosa excesivamente pesada. Ni necesito el PSD. Solo necesito un JPG. Y aparte de eso, usted debe apuntar algo que se llama la hoja de contacto. Aún usted no sabe qué es eso. Yo le voy a enseñar en un momento. Cuando estemos ya terminando nuestro ejercicio, le va a enseñar que es una hoja de contacto para que lo tenga en cuenta. Y es simplemente una imagen donde están puestas cada una de esas fotos que usted utilizó para armar todo el contexto de la imagen. Y esa foto de la hoja de contacto no debe pesar más de una mega. El trabajo pesa 4 megas. La hoja de contacto pesa una mega. Es decir, su correo debe pesar alrededor de las 5 o 6 megas. Trate de que no sea mucho más pesado de eso para que lo pueda enviar fácilmente. Para el ejercicio necesito que haga igual que ha hecho con las tareas. Marque con apellido y nombre más el enunciado parcial 1. O sea, así debe entregar. Cuando entregue ponga Carrillo Escárraga Carlos. Si se llamase usted así, yo me llamo así. Entonces, Carrillo Escárraga Carlos, parcial 1. Y usted marca de su manera, ¿no? Entonces, Mendoza Velázquez Guapablo, parcial 1. Ese es su trabajo. ¿Y dónde lo debe enviar? ¿Dónde lo debe enviar? Ahí está el correo en rojo, muy, muy importante. Que es el mismo que ha usado usted para las tareas. ¿Sí? Entonces, no va a cambiar. Envíelo allí. ¿Vale? ¿Y cuándo se envía esto? Pues vamos a ver exactamente cuándo. La fecha de entrega sería el lunes 6 de septiembre del año 2021 hasta las 12 de la noche. Nuestra clase es el día lunes, nuestra siguiente clase es el día lunes, septiembre 06. Pero es en la mañana. Pero la entrega es hasta las 12 de la noche. Entonces, ¿qué va a pasar el siguiente lunes? El siguiente lunes yo voy a abrir un espacio de clase. En donde usted no va a ver ningún tutorial como los he venido haciendo, ¿no? Ese espacio va a estar para que usted muestre lo que lleva. Entonces, usted el siguiente lunes, que es 6 de septiembre, usted va a mostrarme y va a decir, Becarrillo, esto es lo que armé esta semana. Y yo te voy a dar opinión y te voy a alertar de posibles mejoras. Entonces, vos, cuando presentes eso, pues yo te voy a decir que puedes mejorar, te voy a marcar donde veo posibles errores y vos, pues lo vas a arreglar. Y tenés todo el día del lunes hasta las 12 de la noche para entregar. Entonces, ¿la entrega es el 6? Sí, pero el mismo día 6 tenemos asesoría. Entonces, procure trabajar esta semana con ese documento, procure involucrarse, baje las fotos, ármelo y téngalo listo para el lunes yo poderlo ver y alertarlo. Y una vez lo alerta, usted puede hacer modificaciones y lo entrega hasta las 12 de la noche. ¿Vamos claros, chicos? ¿O van surgiendo dudas? Sí, profe. Yo te iba a preguntar una cosa. ¿Cuántos ejercicios hasta el momento hemos entregado? O sea, han sido tres, ¿cierto? Sí. Porque tú dijiste que el trigal no te lo enviáramos, ¿cierto? ¿El qué? El del trigal tú dijiste que no lo enviáramos, ¿cierto? No, el del trigal no. Ah, vale, profe. El trigal no. El que van a entregar es el de la carretera. Ah, vale, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, chicos. No olvidemos que el 6, entonces, es importante que usted ya traiga su ejercicio para yo poderle dar una asesoría y usted mejora su trabajo. ¿Qué voy a tener yo en cuenta para evaluar su trabajo? Obviamente, los 10 puntos anteriores de los cuales hablé, pero los criterios de evaluación son estos. El primero tiene que ver con la composición. Quiere decir que los elementos estén balanceados, que se muestre bien la profundidad de la escena, que las perspectivas de la escena coincidan, de los elementos, que la jerarquía gráfica también coincida. ¿Cómo así que la jerarquía gráfica? Pues que es lo primero que yo creo que quiero que se vea. Ah, pues eso, entonces, tiene que ser lo primero, ¿no? No que los elementos estén ahí todos perdidos en el fondo y nadie encuentre nada. Entonces, trate de que toda la composición coincida. Que la parte de lo que tiene que ver con las coincidencias de los tamaños, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bueno, por eso le digo a usted, que se referencie antes de ponerse a construir algo. Busque referencias. Y los referentes los puede encontrar para hacer su trabajo con fotos. Los puede encontrar en escenas de películas. Los puede encontrar también en fotos de escenas de videojuegos, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que tenga que copiarlos, pero les sirven de referencia. Y usted a sí mismo puede construir su propio trabajo. El segundo criterio de evaluación van a ser el trabajo de sombras. Es importante que lo haga. No me vaya a entregar eso pegando las fotos y ya. Quiero que usted se ponga y piense. Bueno, si esta luz viene desde la izquierda, las sombras tienen que estar hacia la derecha, las sombras tienen que proyectarse sobre el piso, las sombras tienen que mostrarse para que se genere toda esa acción de unión de los elementos. Otro criterio de evaluación van a ser las luces. Es el trabajo de luz que hemos visto en clase, donde se involucran los brillos, se involucra la luz del ambiente, se involucra la atmósfera, se involucran los destellos. Otro criterio va a ser la creatividad. O sea, qué tan recursivo fue usted a la hora de crear ese trabajo. Qué tan también diferenciador es su trabajo versus a lo que hicieron los otros compañeros. Entonces, trate de ser creativo, trate de involucrar elementos interesantes, trate de divertirse también. Eso es un momento para que usted se divierta y cree también un ambiente diferente, extraño, en cierta medida, pues acorde a lo que estamos pidiendo para el ejercicio. Y por último, el concepto. Que yo entienda que ese concepto está ligado a las acciones de post-fotografía, que ese concepto está ligado a si usted me está haciendo un trabajo de persecución, pues que se entienda que eso es una persecución. Si me está haciendo un trabajo un poco más antiguo, antiguo, por ejemplo, el viejo oeste. Me inspiré en el viejo oeste y estoy usando todos los elementos del viejo oeste, pues que se capte que es en ese momento. Si es futurista, pues que se capte que es futurista. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta a la hora de hacer el concepto. Y lo que yo tengo aquí en la escena, pues esto es una escena publicitaria donde se involucran elementos de acción. En este caso, vean el manejo de la escena. Esta es una escena cuadrada, pero igual también nos sirve. Donde el horizonte está dado a la mitad, donde tengo los elementos principales dados. En una cerveza, porque es una escena publicitaria, es lo que se denomina en una escena publicitaria como una hipérbole. ¿Y por qué una hipérbole? Porque es una exageración del producto. Y los elementos que rodean la cerveza, pues son ese momento de acción, de actividad, del mar, de frescura, etcétera, etcétera. Que es lo que está pasando con los personajes del frente. Esto que ven al lado izquierdo es lo que quiero que entreguen como hoja de contacto. Es los fotogramas que se usaron para armar la imagen. Esto es, en cierta medida, lo que quiero que entreguen. Una foto del trabajo terminado y una foto de las fotos que se usaron. ¿Listo? Entonces, eso va a ser lo que se va a entregar. ¿Vamos claros, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, entonces avancemos. Estos ya son ejemplos de algunos compañeros que les pueden servir de referencia. Estos son los trabajos que han hecho ellos para la clase. ¿Sí? Son trabajos que ellos han planteado. Son trabajos que los chicos han utilizado, ¿no? Para su parcial. Donde ellos han contado unas historias. Por ejemplo, en este, vean que tenemos un elemento principal o de jerarquía mayor, que es la mujer. ¿Sí? Donde vemos a una chica de un estilo bastante vintage. ¿Sí? En su ropa. Está inspirada un poco en las chicas rockabilly. Está inspirada también en las spin-ups antiguas. Las gráficas de ilustrativas de mujeres antiguas. Y está inspirada en toda esa época, ¿no? De lo que eran los años 60, años 70, el rock and roll. Y vemos a una mujer que posa ahí de una manera muy sexy. Sí, está muy tranquila, pero entendemos que ella en el fondo hizo algo malo, ¿no? Y fue encendiar ese barro. Entonces, es algo que se está mostrando. Lo planteó una compañera de ustedes. Y fue un trabajo gráfico muy interesante. Vean el manejo del color, la utilización de las fotos, lo recursiva que ella fue a la hora de hacerlo. Y esto es un buen ejemplo de lo que usted puede plantear. Este compañero que hizo este trabajo se inspiró también en una serie televisiva. Sí, usó fotografías de una serie televisiva, pero armó con un personaje de una serie de esas, un guerrero, armó todo un escenario donde aparecía un lugar alejado, donde veíamos un oso acechando al guerrero, donde veíamos una gran llamarada de fuego, etcétera, etcétera. Entonces, aquí él nos plantea toda una escena, todo un momento a partir de esta historia. Este compañero se inspira en algo un poco más fantástico, donde yo le digo a él, hay que utilizar un vehículo. Y él usa un carro, pero lo plantea como si fuese un carro naufragando. Y utiliza una mujer en medio de la lluvia, en medio del mar, con una lámpara, y hace un buen trabajo de iluminación, donde todo es muy oscuro, pero nos deja ver en el centro, especialmente la escena. Eso es un buen ejemplo de lo que podemos plantear como ejercicio. En este otro, el compañero se inspira en algo un poco más antiguo, pero a la vez le mete también la parte fantástica. Este trabajo a mí me gusta mucho, sobre todo por la parte iluminativa que él plantea. A mí me gusta mucho lo que él hace a nivel iluminativo. Fíjense que él utiliza así como una especie de portal de donde sale una especie de tanque. A la vez hay un guerrero. Y nos crea toda una escena muy interesante a partir de elementos tanto cercanos como lo que vemos abajo, elementos a medio plano y elementos en el fondo. Es una muy buena escena, ¿no? Compositiva y muy bien iluminada. Esta compañera, la que hace este trabajo, se inspira en algo un poco más abierto. No hace una escena tan cerrada, hace mucho más abierta, pero aún así juega mucho con las perspectivas. Vean que hace un trabajo muy interesante de perspectiva, alinea los elementos. Y si usted se fija en las fotos, vean que todo fue armado con diferentes elementos, ¿no? Con diferentes fotos, diferentes acciones, creando un contexto general. Este chico se va a una escena un poco más radical y moderna, ¿sí? Donde utiliza el concepto de los vehículos, pero él nos lleva más como a ese mundo negro, donde se utilizan estos carros, donde el básquetbol les hace parte importante, ¿no? De la vida de estos barrios norteamericanos, afros, y nos crea toda esta historia, ¿no? Y aparte de eso, pues nos muestra que es una ciudad flotante. Esto también es un buen ejercicio. Me gustó mucho lo que él planteó en este caso. Estamos utilizando diferentes fotos, vean lo recursivo que fue a la hora de crearlo. Esta chica nos plantea una escena de acción un poco más radical, donde los elementos se mueven, donde hay lluvia, donde hay fuego, donde hay explosiones, ¿sí? Aunque es un muy buen ejercicio también, donde los elementos se ven movidos en algún punto para darle esa referenciación de movimiento. E incluso nos hace unas exageraciones ahí medio extrañas con un murciélago, ¿no? Que está en la escena. En este caso tenemos también una escena de acción, donde él utiliza un... Ella, perdón, esto lo hizo una chica, utiliza un vehículo, pero a la vez este vehículo no está puesto en su estado natural, sino que está flotante, está en las nubes, nos crea un espacio fantástico, donde nos deja ver parte de arquitectura, donde nos deja ver que estos son unos animales también fantásticos y nos crea ahí una especie de escena maravillosa, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo. En este caso, la chica involucra animales, involucra personas y nos crea una escena de acción basada a partir de unos gigantes, ¿sí? Entonces, nos recrea todo este ambiente. Es un muy buen referente gráfico. Esta chica nos hace un acercamiento un poco más clásico, donde nos lleva a la selva africana y nos muestra una especie de rally. De rally, no, de safari. En esta, la chica que crea esta escena se basa, se inspira en unos guerreros y nos recrea también una historia muy interesante donde están unos personajes en la antigüedad luchando y a la vez entra un avión, ¿no? Como si llegase del futuro. Entonces, ahí tenemos otro buen ejemplo de creación. En este caso, el compañero se inspiró en una serie de televisión que se llama Los Peaky Blinders, creo que se llaman estos. Sacó personajes de esa serie, personajes que visten de una manera muy clásica. Utiliza carros y nos recrea una escena como en la ciudad de Nueva York o en una ciudad de este tipo, ¿no? También de estilo clásico. Esto es un buen ejemplo. En este caso, es una escena de acción un poco más pasiva, donde vemos el ambiente. Vean que cada escena que yo les estoy planteando, les estoy mostrando al lado los fotogramas o las hojas de contacto para que usted vea lo interesante o lo recursivos que fueron estos compañeros a la hora de crear sus ejercicios. Yo quiero que usted piense y haga también este tipo de ejercicio y lo plantee de esta manera. En este caso, el compañero se inspira más en una película que se llama Mad Max y hace una escena de acción bastante radical donde se ven los puntos de fuga muy, muy exagerados o muy vicientes, ¿no? Y nos crea todo este escenario. En este último, el compañero nos recrea una escena un tanto futurista usando soldados, creando un domo, creando un autovolador y nos crea todo este escenario que es muy interesante. Y por último, las últimas escenas, tenemos ya esta donde se utilizan vehículos, pero a la vez animales. Entonces, usted tiene todas estas posibilidades a la hora de crear su escenario. En este caso, el compañero se inspiró en una película que todos conocemos, o un libro. En este caso, se llama Harry Potter y utiliza y recrea la historia del carrito este volador que ellos utilizan. Nos crea al carro volando paralelo al tren, nos busca un dragón, lo utiliza, lo mete dentro de la escena. Esta chica se inspira en un momento fantástico, se inspira en una escena donde dos mujeres van volando sobre una especie de alfombra y podemos ver todo un ambiente del Medio Oriente. Esto es lo que yo les hablo de los conceptos, que uno entienda dónde está ubicado, uno entienda qué está sucediendo, si es futuro, si es pasado. Esta compañera trabajó inspirándose más en los elementos, entonces utilizó el fuego y utilizó el frío, el frío y el calor, y nos creó toda esta escena de una mujer cabalgando en medio de todo este lugar. Miren también el buen uso de la profundidad, el buen uso de los tamaños de los elementos para crear precisamente ese efecto. Este compañero trabajó inspirado más en una carrera policiaca y esto fue, digamos, su resultado. Entonces, no olvidemos, esto que estoy mostrándoles, esta hoja de esta guía de aprendizaje, usted la puede descargar de los vínculos que acabo de subir en el chat, también los puede bajar del contenido, del Brickspace, búsquelos allí y léalos y trate de aplicarlos, ¿sí? Trate de aplicarlos, trate de hacer primero un boceto, como que hacer, que se busque referentes y ya cuando tenga los referentes y tenga el boceto, póngase usted a recrear su propia historia. Cuénteme algo con esa historia. ¿Quedamos claros, chicos, respecto al ejercicio y respecto a las fechas? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, espero que esto que les acabo de mostrar les haya servido para darles ideas. ¿Qué les parecieron los trabajos de los compañeros? Muy chéveres, muy creativos. ¿Les gustó? Bueno, entonces, véanlos, analícenlos, no quiere decir que los tengan que copiar, pero pues sí les sirven de referencia. Entonces, ustedes vean, ay, mira, este man usó las fotos de esta manera, yo también puedo hacerlo. Traten de aplicar los ejercicios que hemos visto en la clase, cómo se recortan las cosas. Trate de aplicar todos esos conceptos que hemos visto de a poco y los lleva a cabo para construir eso. Entonces, nuestro compromiso ya sabemos que es para el próximo lunes traer ya armada una propuesta personal, la cual yo voy a ver el día lunes y le voy a alertar a usted de posibles errores para que mejore esa nota y lo pueda entregar en el resto del día. Bueno, dicho eso, entonces vamos a seguir con el ejercicio. Este fue el ejercicio que que empezamos la semana pasada, donde pues teníamos construida ya la parte del fondo. Ahora que les voy a mostrar, pues les voy a mostrar cómo se debe seguir a partir de esta escena y cómo debemos seguir nosotros la acción, ¿no? de poder que estos elementos todos se alineen gráficamente. Entonces, una vez se hace la composición, que fue algo que hicimos en la clase pasada y me imagino que usted ya lo hizo, es un zar. Siempre tener en cuenta en la escena los elementos principales, en este caso son los vehículos, ¿sí? Tener en cuenta la asociación del fondo a las perspectivas de los elementos principales. Por eso siempre es bueno ubicar primero el elemento principal y después construir el contexto. Lo hacíamos cuando estábamos haciendo este ejercicio donde teníamos en cuenta algo que llamábamos las guías de perspectiva que era esto, ¿sí? Entonces, cuando usted vaya a hacer su parcial, si usted tiene un carro que va en perspectiva, use esta técnica. Primero haga todo este entramado y después de hacer todo este entramado comience a poner las cosas. O sea, no vaya a hacerlo al contrario. Porque si lo hace al contrario se puede volver un problema y usted perdería tiempo. Si usted primero hace este enmayado, ya la colocación de los elementos del fondo van a resultar mucho más sencillos. Una vez teniendo ya el personaje, ¿sí? Ya en la escena, los personajes en la escena, la utilización de los elementos cercanos, los elementos de la mitad que son normalmente los más importantes, los elementos del fondo, comenzamos a pensar en lo que se denomina la etapa de sombreado. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar este trabajo haciendo una acción de sombreado en los elementos principales. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Van a ser el carro violeta y el carro R. Esos van a ser los elementos que yo voy a usar para crear las sombras iniciales. Antes de crear las sombras iniciales, también hay que tener algo en cuenta. Cuando yo voy a crear una sombra, ¿qué es lo primero que doy tener en cuenta? ¿Quién se acuerda de eso? ¿De dónde viene la luz? Exactamente. Gracias. Esa era la respuesta. ¿Quién me respondió? Yo. Daniela Cantor. Eso. Muy bien, Daniela. ¿Sí? ¿De dónde viene la luz? Y yo la luz la puedo ubicar donde yo quiera. O sea, no hay una obligatoriedad. Es que la luz tiene que ser puesta desde tal lado, yo la puedo direccionar desde donde yo quiera. En este caso, yo quiero que la luz venga desde el frente de la escena. O sea, yo me la imagino, va a ser unas líneas simplemente. Yo me imagino que la luz va a venir desde acá. Y quiero que golpee los elementos de esa forma. Entonces, si yo sé que la luz viene desde allá, ¿hacia dónde irían las sombras? ¿Quién responde? También en la misma dirección, ¿no? Pero por el otro lado. Sí, irían en la misma dirección. Entonces, ¿qué sería? Que van hacia acá, van hacia atrás. Porque yo las estoy pensando la luz en cierta medida desde el frente, desde arriba. Entonces, eso es lo que tengo que iniciar yo cuando voy a hacer mi trabajo. ¿Desde dónde viene la luz y para dónde van las sombras? Entonces, dicho eso, dicho eso, yo voy a buscar mis pinceles para poder hacer eso. y debo buscar los objetos también para hacer eso. Entonces, en este caso busco los carros. El carro es este uno, carro dos es este. ¿Qué hago entonces? Para hacer la sombra, yo primero pienso en las sombras proyectadas. Cuando se trata de este carácter, es mejor pensar en las sombras proyectadas primero. Después, uno puede hacer, o también yo puedo pensar en las sombras propias, no importa el orden. Pero en este caso, yo quiero trabajar primero las sombras proyectadas porque son las que más me van a insinuar a mí la dirección de la luz. Entonces, lo primero que deben hacer es ubicar el objeto que quieren sombrear. En este caso, voy a trabajar con este. Entonces, si la luz viene desde arriba y desde el frente, la sombra la van a hacer de esta forma. Miren lo chévere. Hacen una capa nueva por debajo del carro. La marcan, siempre traten de marcar. Entonces, sombra proyectada, eso se llama carro uno. Y en este caso, las sombras de los vehículos normalmente se hacen de esta manera. Yo tomo la pluma, en este caso no voy a usar pinceles, voy a usar la pluma para hacerlo más rápido. Podría usar pinceles, pero quiero trabajar con la pluma. Y voy a hacer esto. Fíjense en las líneas del carro, que fue lo que hicimos en la clase anterior. Y tome la pluma y haga una proyección basándose en las ruedas. Esperen, yo cambio desde acá el color para que ustedes puedan ver. Entonces, miren, me baso en las ruedas, en la línea de las ruedas. me baso en la diagonal frontal, diría más o menos esto, y pienso en la misma diagonal empujando hacia el fondo y hago esto. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer una proyección de lo que podría ser la sombra del carro sobre la carretera. Voy a quitar las guías. Miren que hasta para eso nos van a servir las guías, para hacer las sombras. Y una vez tengo la forma hecha con la pluma, hago la selección. ¿Cómo hago una selección con pluma? ¿Quién se acuerda? Una vez tengo el trazado, ¿cómo hago para conmeristir esto en una selección? Control D, pero... Comando Enter. Comando Enter. Exactamente. Comando Enter. Después de darle Comando Enter, busco el color de la sombra, que para este caso pues debería ser negra. Y pinto con el bote de pintura. Doy clic dentro de esa selección. Inmediatamente deselecciono, es decir, quito ese marco que tengo ahí con la opción Comando D. Acabo de quitar el límite. ¿Por qué? ¿Por qué le acabo de quitar el límite? ¿Ustedes por qué creen que acabo de quitar el límite? ¿Qué se les ocurre? Si ustedes ven la sombra así como lo acabo de hacer. Para hacerle un desvanecimiento de la sombra. Exactamente. Exactamente. ¿Quién me respondió? Alejandro. ¿Quién? John. No, pero no te veo ahí. Bueno, no importa. Para hacer lo que el compañero dice, desvanecer el borde. Las sombras, recuerden que todas las sombras deben tener los bordes desvanecidos para poder que se comporten bien. Entonces, si nosotros tuviésemos ese marco de selección activo, no podríamos desvanecerlo. Entonces, ya cuando tenemos esto hecho, planteamos esto. Filtro desenfoque gaussiano. Con el desenfoque gaussiano, yo le rompo la dureza a esta forma. Entonces, desenfoque gaussiano. ¿Cuánto? Puede ser seis puntos. Normalmente trabajamos entre seis y siete puntos. No más de eso. Y en este caso, difumino el borde, que ya no se ve duro, pero aún así le hace fatal. ¿Y qué es? La acción de movimiento. Entonces, la acción de movimiento se tiene que plantear con este otro filtro. Filtro desenfoque de movimiento. Entonces, primero hacemos la forma, después deseleccionamos la forma, después de deseleccionar la forma, desenfocamos el borde y después de desenfocar el borde, metemos esta opción que se llama desenfoque de movimiento. Con este desenfoque de movimiento, yo lo único que tengo que hacer es alinear la dirección de la sombra a la diagonal que tiene este ángulo. miren, si yo alineo este ángulo a la línea de perspectiva del carro, inmediatamente se va a ver más natural la acción de sombra. Si usted quiere, la puede tomar la sombra y la puede llevar un poco hacia atrás. Esto ya es algo que usted puede plantear. y recuerde que las sombras siempre van a multiplicar y le bajamos la opacidad. Una vez hacemos eso, hacemos una siguiente y esta la llamamos sombra de asentamiento. la sombra de asentamiento, recuerden que lo que busca hacer es que las zonas que tienen contacto con la superficie se vean realmente puestas sobre esa superficie. Entonces, estas ya las puedo hacer yo con el pincel. Ya no son necesarias esas fórmulas que yo usaba de la pluma y planteo siguiendo la misma dirección con un pincel. Ahí está. Busco la segunda. Ahí está. Donde tiene contacto el objeto. Estos elementos como pertenecen al primer carro lo recomendable es que se tomen si miremos acá lo recomendable es que se tomen y se metan en el mismo grupo. También les recomiendo si usted todos los elementos del grupo pertenecen al mismo objeto selecciónelos todos y amárrelos como yo les mostraba la clase pasada con la opción de las cadenitas que están aquí abajo. Eso me garantiza a mí que si muevo un elemento se mueve todo completo. En este caso ya acabo de hacer las primeras sombras pertenecientes al carro número uno. Vamos a hacer las número dos entonces. Busco el carro me hago abajo en una capa nueva. Sombra propia carro dos. Entonces según lo dicho antes debo buscar la pluma si quiero uso las guías y hago esto. Hago una posible proyección selecciono busco las capas que hice pinto con bote de pintura deselecciono desenfoco filtro desenfoque de movimiento como el ángulo cambia debo cambiarlo también. Ahí ya me queda miren simplemente lo volví un poco más vertical. Ok multiplicar le bajo la opacidad un poco y si es necesario lo puedo desplazar. Ahí ya tengo la siguiente sombra. Como acabo de decir hago la sombra de asentamiento. hace parte de los elementos que tocan la superficie. Ahí ya queda. Listo. Esas son las primeras sombras que tengo que plantear en mi ejercicio. Asimismo puedo buscar las sombras de proyección de estos carros. Busquemos los carros. Capa nueva por debajo. Estas ya las puedo hacer con pincel. No es necesario porque son chiquiticas no son tan llamativas. Hago la sombra especialmente la trato de ir involucrando hacia el fondo y multiplicar bajo la opacidad ahí ya están las primeras hago las sombras que tienen que ver con los objetos que están ya en el ambiente entonces vamos estas fueron las proyectadas ahora vamos a pensar ya en las sombras no proyectadas sino en las sombras propias vuelvo y hago el mismo trabajo que acabo de plantear con los carros vuelvo al carro verde es carro verde busquemos debo buscar la forma general del carro voy a quitar por un momento el carro violeta busco la forma del carro sería esto comando click donde debo hacerme para hacer la sombra propia arriba esta se llama sombra propia le hago primero antes de pintar una máscara y pinto al frente recuerde que la máscara en este caso funciona como un mar busco el pincel aquí ya uso el pincel y si la luz viene desde arriba seguramente en esta zona baja normalmente para hacer las sombras utilizo este pincel que se llama pinceles generales el que se llama opacidad de presión circular difusa este es el que uso y normalmente le bajo fuerza para que no pinte tan fuerte si la luz viene desde arriba este carro debe sombrearse por debajo puedo detallarlo si sombra aquí sombra acá puedo hacerle pequeñas sombras puedo sombrear en cierta medida la estructura del carro para darle más énfasis a los volúmenes multiplicar multiplicar bajo la opacidad un poco ahí ahí ya quedó la primera sombra que tiene que ver con el carro busco la siguiente selecciono en el carro capa nueva sobre el carro hago máscara pinto al frente pincel nuevamente de color negro e involucro el lado de sombra que quiero marco los detalles de estructura del carro pienso donde debe tener las sombras de acuerdo a la ubicación de la luz pues como dijimos que la luz venía del frente pero desde arriba por eso hago sombras como debajo de las cosas un poco a su vez recuerde que esta sombra propia sirve para mejorar la estructura de volumen multiplicar bajo la opacidad ahí ya tengo ya tengo las dos sombras si ahora comienzo a sombrear los siguientes elementos que ya son los que están en la escena como los carros de atrás capa capa y comienzo a asombrar todo todo lo que está en la escena se debe plantear de esta forma para que vaya coincidiendo ¿no? que se vaya involucrando bien ahí ya le hicimos la sombra muy bien después de los carros vamos a hacerle sombra a la casa esta línea va a sombrar un poco debajo debajo del cielo raso las líneas verticales hay que marcarlas este trabajo es esencial para que todo se vaya involucrando bien defino volúmenes ciertos sectores entre más detallista sea yo más chévere va a verse el resultado igual repito el mismo paso y reduzco la opacidad y así sucesivamente voy haciendo con cada elemento que yo considere que hace parte de la escena y voy involucrando cada una de esas acciones es lo que usted tiene que hacer con su parcial cuando usted ponga sus fotos haga todo esto que estoy haciendo yo esto hace parte de la acción evaluativa de sombras yo aquí me voy a dar cuenta si usted tiene un buen manejo de lo que es la iluminación y tengo en cuenta si usted realmente analizó bien la imagen que no se trató simplemente de recortar y poner fotos sino que pensó en cada uno de esos detalles esto en la medida que usted lo haga más detallado va a aumentar la calidad si ahí va mejorando incluso el aviso en este caso yo le cambiaría un poco el tono porque luego como pálido versus los objetos que están en la escena con la intención de la curva siempre siempre recuerde que la curva es la que va a marcarle a usted la posibilidad de contraste de las cosas que uno vea que están como faltas de contraste entonces miren que ahí lo hago en este elemento si vamos bien una vez hago estas de los elementos del centro pienso ya en los elementos de atrás entonces la sombra si viene desde atrás aquí abajo debe hacer algo de sombra para marcar el horizonte un poco marco atrás y marco el relieve de las formas si yo que tiene una grieta la voy marcando hacer esto nos garantiza un mejor trabajo de relieve que los elementos se vayan involucrando mejor atrás atrás si veo que hay una grieta entonces la voy marcando la voy marcando en la medida que lo haga con más detalle como lo he dicho varias veces vas a garantizar una mejor acción donde los elementos se van involucrando multiplicar bajo opacidad controlo ahora me centro en las de atrás esto que estoy haciendo yo siempre se debe hacer es algo que no podemos evitar y que sí o sí cuando estemos haciendo posfotografía e incluso ilustración aquellos que les gusta hacer ilustración también lo tienen que pensar cuando estén haciendo ilustración no es solamente una técnica que usemos para posfotografía y ya no todo lo que tiene que ver con ilustración incluso aquellos que les gusta hacer animación o aquellos que les gusta hacer el trabajo de video tienen que pensar en todo esto las involucraciones de las sombras de las luces el trabajo en 3D también tiene que ver mucho con las sombras sin esto nuestro nuestro ejercicio no va a notarse integrado ya hice el fondo este árbol no le voy a hacer nada siento que está bien ahora vamos a hacer el avión sí lo primero que va en el avión es este problema fíjense este problema lo sencillo que es de arreglar y esto hacía parte del contexto donde estaba el avión entonces cuando ustedes tienen cosas como estas y las quieran arreglar es muy sencillo se para en la capa que tiene el problema la bloquea la forma busca el pincel mezclador que es esto que está aquí y lo único que tiene que hacer con el pincel mezclador cada que lo vaya a usar es limpiarlo desde acá porque él siempre les muestra el color de la paleta pero usted lo limpia tocando eso cuando usted le limpia esta parte él va a usar los colores que ya están en la foto y usted simplemente tiene que pintar siguiendo la forma que quiere entonces si yo veo que tiene ahí y es curvo lo sigo bien y él comienza como a maquillar ya quedó listo ya no se ve en otra esta parte ahora sí puedo hacer el sombreado el sombreado ya lo hacemos con el pincel normal y pintamos de la misma manera entonces sombras especialmente atrás detallamos aunque este ya tiene las sombras muy bien logradas igual tenemos que hacer un poco definimos volúmenes nos ayuda mucho que la historia se vaya comprometiendo yo podría traer una foto de un piloto y ponerla ahí pero en este caso pues no lo hago multiplicar bajo opacidad siempre igual este avión no proyecta sombra al suelo entonces porque está muy alejado del suelo entonces la sombra no se vería y si se vería sería simplemente por acá que se alcanzaría a apreciar en este caso no la voy a hacer guardo voy a centrarme en la roca y voy a comenzar a sombra para la roca tengo en cuenta también lo que veíamos en el ambiente que son las grietas posibilidad de los elementos que estemos utilizando de textura así que definir todo esto la medida en que lo haga pues los elementos van a ganar ahí sería y ahora hago el trabajo ya en la carretera para mejorar la definición de sombra entonces busco la carretera y defino si la luz viene desde acá tal vez la carretera se puede oscurecer un poco más atrás defino este borde también un poco más oscuro hago lo que aprendí en el éxito anterior la famosa viñeta multiplicar bajo la opacidad si veo que este objeto está muy claro con curva puedo oscurecerlo acabo de plantear todo lo que tiene que ver con el sombreado veamos la diferencia aquí empezamos y vamos acá esta es la primera etapa que es lo que tiene que hacerse en todo el ejercicio en su parcial igual tiene que hacerlo de la misma manera piense la primera etapa composición después de la composición perdón lo que lo dije antes dije que primera la segunda etapa sería sombras pues primera es composición segunda es el trabajo de sombra y involucra las sombras proyectadas las sombras propias y las viñetas ya con esto listo comienzo a involucrar la parte de la luz entonces vamos a hacer eso para la luz en este caso debo fijarme en varias cosas aquí hay muchos elementos de luz vamos a usar tanto la luz general del ambiente pero también tenemos que hacer brillos y tenemos que hacer algo que en este caso no hemos hecho hasta ahora que son los focos los focos aún no los hemos hecho hay que pensar en todo eso antes de arrancar voy a empezar con las luces generales voy a hacer los brillos de las cosas y voy a hacer algo muy parecido a lo que hice con las sombras propias entonces si voy a trabajar con el carro verde busco el carro capa nueva sobre todo lo del carro máscara pinto al frente y trabajo con blanco este para que lo uso para definir brillo entonces podríamos tener algo de brillo en la parte superior podría definir un poco la estructura este carro no va a necesitar mucho porque ya tiene muy buenos brillos pero otra imagen tal vez si necesite más de ese recurso defino los ángulos del carro esto me va a ayudar mucho a mejorarle la profundidad trato de pintar siempre por encima o desde donde yo crea que viene la luz ahí superpone y controlo la opacidad después de hacer esto le hago al siguiente luz aquí poco de luz en este borde para choques ilumino entonces como les digo estos carros ya tienen un muy buen trabajo de brillo pero aún así yo trato de darle un poco superpone y control con la casa hago lo mismo esta casa al frente ya está suficientemente blanca pero si le puedo hacer algo de brillo aquí puedo definir un poco este pico puedo definir también un poco más de brillo sobre este techo que es el que da hacia esa zona podría incluso sugerir algo de brillo aquí aunque eso lo vamos a resolver diferente le voy a hacer un poquito ahí puedo definir algunas líneas de la madera superponer control a este letrero si es necesario le hago eso ahí le ayuda al avión también le voy a hacer esto es al principio se nos puede volver un poquito pesado pero en la medida en que más experiencia vayamos tomando vamos involucrando mejor y vamos haciéndolo de una manera mucho más rápida como les digo traten de observar traten de referenciarse y a partir de todas esas referencias usted vaya creando sus propios contextos sus propios estilos de luz pero todo basado bajo este principio que acabo de decir ahí ya quedó voy a hacer ya un trabajo un poco más general esto ya lo voy a hacer para el fondo donde pues voy a centrarme las montañas los brillos de la montaña incluso a centrarme un poco en los brillos del carro si yo quisiera estar podría hacerle al cielo superponer y control voy a hacer voy a hacerle algo a la carretera también de brillo si yo sé que el brillo viene desde arriba tal vez la parte del frente de la carretera podría brillar un poco más vamos a buscarla y bajo la opacidad y por último le voy a hacer a la roca que está estima estima y 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 Listo. Acabo de hacer todo el trabajo de brillos. Veamos la historia. Veamos cómo va avanzando nuestro proyecto. Listo. Una vez tengo ya lista esta parte, comienzo a involucrarme con las acciones de luz de los elementos ya no naturales, sino artificiales. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, vamos a trabajar los focos de los carros. Vamos a trabajar las ventanas de la gasolinería. También las quiero iluminar. Y yo creería que ya con eso tenemos la parte iluminativa resuelta. Entonces, vamos a hacerlo acá. Voy a empezar con esto. Entonces, busquemos la casa. Yo voy a seleccionar especialmente este marco. Como yo sé que es lo mismo, con la tecla Shift, perdón, con la tecla Comando y la tecla Alt, yo puedo seleccionarlo y copiarlo. más o menos. selecciono, selecciono, suavizo. Pueden ser dos. Comando J. Entonces, lo que hice fue sacar eso. Como es negro, lo necesito volver claro. Entonces, Comando I, le puedo decir. O también lo podría blanquear. En este caso lo voy a hacer mejor con la curva. Comando M y lo voy a blanquear. Yo quiero que esta luz sea como amarillenta. Entonces, Comando U, colorear. Quiero que se ilumine. Acabo de prender las lámparas. Hago lo mismo aquí. Esta sí la mejoro. Selecciono, suavizo. Dos pixeles para que el borde quede suave. Saco una copia. Comando M, lo ilumino. Comando U. Ya encendí las dos que están atrás. Para hacer más evidente esta acción de oscuridad, yo podría seleccionar parte de la casa. Sería esto. Y oscurezco un poco con la curva. Para evidenciar más la luz de esas zonas. ¿Qué más debo hacer para que esto se vea iluminado? Se hace una capa por encima. Se pinta de, puede ser de un naranja. Se usa el pincel suave y se hace esto. O sea, ahí ya estoy involucrando una acción de brillo del ambiente. Y puedo usar luz fuerte. Por ejemplo, miren que ahí ya empieza a ver si me voy. También podría hacer esto. Capa nueva. Y puedo proyectar como si esta luz se despidiera un poco. En otra capa lo hago. Desenfoco. Muy poquito. No tiene que ser mucho. Luz fuerte. También volví a planteo. Y controlo la opacidad. Hago con la siguiente lo mismo. Ya para terminar esa parte hago otra capa. Y le doy la opción de superponer o de color. Lo hacemos para que el tinte cálido de la lámpara aparezca. Miren que ahí ya tenemos las ventanas irradiando luz. Eso mismo que acabo de hacer yo con las ventanas. Tengo que tratar de replicarlo con el carro. Pero en el carro ya hago un trabajo un poco más detallado. Aunque ahí lo hice detallado. Pero acá trato de tener en cuenta unas cosas. Como cuáles, por ejemplo. Ya cuando se trata de los vehículos. Como estos elementos se incorporan sobre mucha superficie que tenemos acá. Yo recomiendo que esto vaya especialmente sobre cada uno de los carros. Entonces. Si esto ya tiene que ver con el carro violeta. Lo primero que hago es abrir el grupo. Capa 9. Entonces pongámosle a este foco. Foco luz. El foco luz de un carro se involucra en varios elementos. ¿Cuáles son los elementos que se involucran? El primero tiene que ver con la radiación general del foco. Que se hace con un pincel pintando de blanco. Se hace esto. Y se pone en superponente. Con ese primero. Encendemos la parte cercana al foco. Después de hacer eso. Hacemos otro. Que sería la proyección. Que es algo muy parecido a lo que hice yo con las ventanas. Proyección foco. Es la proyección de foco. Se hace con la pluma. Y se plantea de esta manera. Arriba. Se hace pegado. Y en la medida en que yo veo la luz. Puedo proyectar. Para este caso. Solamente voy a hacer una. Y se la replico al de acá. Entonces. Miren la forma que yo hago. Yo la hago estrecha. Siguiendo la línea del foco. Pero la voy ampliando un poquito. No vayan a hacer esto que hacen algunos chicos. Que ponen esto así de grande. No, no, no. Háganlo más angosto. Piensen hacia dónde proyectan. Seleccionen. Busquen el pincel con blanco. Y pinten especialmente en el foco. Y hacia adelante. Pinten haciendo como una especie de diagonal. Sobre uno de los bordes. No la vayan a pintar hasta abajo. Píntenla más o menos hasta aquí. O sea, no vayan a llenar esto de blanco. Hasta ahí está bien. Les debe quedar abajo como recortado. Una vez lo tienen, desenfóquenlo. Desenfóquenlo. Y lo cambian a superponer. Le pueden controlar la opacidad si así desean. Este mismo lo cambio con copia. Y lo pongo aquí, pero le cambio la dirección. Eso es lo primero que hago con los focos. Vamos a hacer el del otro carro. Capa nueva. Pincel. El foco. Superponer. Después, capa nueva. Pluma. Y proyecto la dirección. No pinto hasta abajo, sino que dejo una parte. Deselecciono. Filtro desenfoque gaussiano. Superponer. Controlo la opacidad. Y le puedo sacar copias. Y las voy organizando en la dirección que yo considere. Ahí ya quedó. Para terminar. Busco el carro que necesite. Y hago esta operación. Capa nueva. Selecciono, en este caso, con un óvalo. Y hago esto. Un óvalo en horizontal. Cuando hago el óvalo, le hago el borde muy difuso. Entonces, selección, modificar, desvanecer. Y le puedo poner unos 20 puntos. Esto me va a garantizar que este borde quede difuso. Y lo pinto de negro. Cuando deselecciono, me va a quedar así. Chicos, ¿estamos ahí o no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, cuando deselecciono, me va a quedar eso. Este borde difuso. Y una vez me queda el borde difuso, yo hago esto. Filtro, interpretar, destello. Y lo puedo ubicar donde yo quiera. Por ejemplo, si no les da, si no les da la dirección, usted lo puede subir más al centro. Y lo puede poner en diagonal. Volvamos. Filtro, interpretar, destello. Miren que ya lo puedo controlar más. Le bajo la fuerza. Y me queda esto. Cuando esto me queda, lo cambio a trama. Y lo pongo donde lo necesito. Lo puedo orientar. Le puedo sacar copias. Le puedo cambiar el tamaño, la dirección. Este es del carro, Violeta. Entonces, voy a copiar este. Y vamos a buscar el otro carro. Vamos a hacerle el de acá. Como les digo, les puedo cambiar el tamaño. Ahí ya tengo las lámparas. ¿Qué más quiero hacer? Quiero hacer un poco más dramático toda la escena. Entonces, arriba de todo, puedo buscar la opción desde acá abajo de curva. Y puedo hacer que la escena se vea más radical a nivel de contraste. Ahora que necesito, necesito marcar la luz general. Entonces, ya hice todo lo de las lámparas. Ahora comienzo a marcar la luz general. Entonces, capa nueva arriba. Pincel grande. Blanco. Pincel grande. Y pinto. Y bajo opacidad. Esto es lo que se llama la veladura. Si quiero evidenciar las trazas de luz del cielo. Usted también ya sabe hacer. Capa nueva. Blanco, negro en la paleta. Y hace en esa capa este filtro. Interpretar nubes. Ya con esto, identifica los rayos de luz. Filtro, interpretar. Perdón. Filtro, desenfocar. Y le decimos desenfoque radial. Y hacemos esto. Desde acá arriba, porque desde acá viene la luz. En modo zoom al máximo. Lo repetimos. Y le damos la opción superponer. Y esta opción la tenemos que reacomodar. Siempre estirando. Para que los rayos se vean desde afuera. No los dejamos ahí, sino que los sacamos. Le controlamos la opacidad. Sí. ¿Qué más necesito? Necesito el color de la escena. Que se vaya involucrando. Entonces, puedo trabajar en otra capa. Yo voy a trabajar en este caso con violetas. Y ese tipo de colores. Poco ahí. Acá adelante quiero trabajar con ocres. Y le doy la opción de color. Y le bajo la opacidad. De esa manera, la escena empieza a tornarse un poco más. Amigable a nivel tonal. ¿Sí? Si a usted un color no le gusta. Y usted quiere mirar otras opciones. No hay necesidad de que pinte. Use la opción comando U. Y comienza a mirar cuál de esas opciones se comportan mejor. Por ejemplo, aquí en este caso me gustó más eso. Profe, ¿y cómo hiciste esas luces de velocidad? Las de velocidad ya las hago. Entonces, mire. Ya tenemos ahí, ¿no? ¿Qué más hago? Quiero hacer las luces de velocidad de las cuales habla la compañera. Las luces de velocidad son muy sencillas de hacer. Usted puede plantear, digamos, en otra capa. Usted puede plantear eso. Yo quiero que este carro tenga unas luces hacia acá. De velocidad. Usted puede plantear, incluso lo puede hacer con pincel si quiere. Yo voy a hacerlo. Quiero hacerle como unas luces como. Que tenga como unas luces rojas atrás. Y voy a plantearlas. Con color rojo. Y quiero que vengan aquí. Filtro desenfoque de movimiento. Y las pongo en la misma dirección que necesito. Le doy la opción de trama. O también de luz. Fuerte. Esa es una opción que lo puedo manejar. Yo puedo hacerlo así. Esa es una de las formas de plantear. También puedo hacer esto. Tomo el carro. ¿Dónde está el carro? Le saco una copia al carro. Este es el carro. Es este. Le saco una copia. Lo vuelvo una sola imagen. Comando E. Me queda eso. Y le aplico el filtro desenfoque de movimiento. Mira. Ahí ya me quedó. Le doy la diagonal que necesito. En este caso voy a usar luz fuerte. Si necesito que se noten más. Puedo blanquearlas. Es algo que yo puedo hacer. Incluso puedo con la opción de formar. O mejorar. La dirección. Esta parte al frente. Como se ve tan fea. La tengo que borrar toda. Y solo dejo. Lo que necesito. Ya tengo esas. Volvamos a lo que hice yo antes. Con la luz roja. En otra capa. Es intensa. Le puedo bajar opacidad. Tengo algo. Ahí ya tengo la luz. Quiero hacerlo en el otro carro. Entonces lo busco. Comando J al carro. Lo vuelvo una sola capa. Comando E. Filtro desenfoque de movimiento. Le alineo la luz. Perdón. La dirección. Luz fuerte. O la que usted necesite. Por ejemplo. También podría ser trama. O podría ser superponer. O sea. Usted puede buscar. Diferentes estilos. ¿Sí? Si es necesario aclararlo. Lo hace. Y borra lo que usted vea. Que de pronto le está interrumpiendo. Quiero que estos discos giren. Los del carro. Entonces lo voy a hacer tanto en este. Como en este. Entonces cuando usted quiera que una rueda gire. Simplemente busque el carro. ¿Dónde está el carro? Está por aquí. Es este. Le busque el carro. Yo quiero que esa rueda gire. Entonces busco la rueda. La rueda está aquí. Selecciono. La rueda. Le saco una copia. Comando J. Ahí está. Y a esa rueda. Le aplico este filtro. Filtro. Desenfoque. Y le pongo desenfoque. Perdón. Galería de efectos de desenfocar. Estaba equivocando. Entonces. Filtro. Galería de efectos de desenfocar. Y le pone desenfoque de giro. Cuando le pone desenfoque de giro. Les va a aparecer esto. Déjenme un segundo. Está ahí. Haciendo algo. Voy a guardar. No he guardado. Entonces. Cuando le dan ese foque de giro. Les va a aparecer esta rueda. Entonces. Esta rueda. Lo único que tiene que hacer usted. Para que funcione. Es. Primero. Ponerla. Centrada. Que ahí se me despelotó. Esperen. Guardo. Y vuelvo y lo hago. Entonces. Si tengo que girar la rueda. Me paro en ella. Le saco una copia. Filtro. Galería de efectos de desenfoque. Y le pongo desenfoque de giro. Me va a aparecer esta herramienta. Que vemos aquí en la escena. Lo único que hago es centrarla. Y le bajo el tamaño. Desde estos ánulos. Ahí. La giro. De acuerdo a la rueda. La dejo un poquito más grande que la rueda. Y le doy enter. Al hacer eso. Vean lo que pasó. Fácil de hacer. ¿No? No es tan complicado. Si lo quiero hacer con esta. Hago lo mismo. Busco el carro. Busco la capa donde esté la rueda. Selecciono la rueda. Le saco una copia. Cuando le saco la copia. Guardo. Inmediatamente. Busco el filtro. Filtro. Desenfoque de giro. Los centros. Donde quieren que estar. Y le doy la forma. Parecida a la del óvalo. Que estoy manejando. Enter. Ahí ya quedó girando. Vamos bien. ¿Qué más me falta? Me falta escribir acá. ¿Sí? Entonces para escribir allí. Lo único que necesito tener claro. Es lo que quiero escribir. Entonces. Escribámoslo. Para escribir. Pues simplemente uso la herramienta de texto. Que sería esto. Y voy a escribir en una línea. Lo que quiero. Entonces. En este caso. Una palabra corta. Ejercicio 01. Le puse. Ah no. ¿Cuál era? Este es el cuarto. Ejercicio 04. Escribí simplemente. Para estos casos. Cuando uno quiere escribir. En las carreteras. O en el piso. Traten de usar fuentes así. Palo seco. Fuentes que sean rectas. No traten de usar fuentes. Con muchos adornos. Porque realmente. No es muy difícil. Que se lean. No es muy difícil. Como yo quiero escribir con esta fuente. Pongo el elemento. Pongo mis guías. Vuelven y aparecen las guías. Vean ahí está. Sí. Y esta letra. La rasterizo. Que se vuelva imagen. Ya cuando se vuelve imagen. Yo simplemente la volteo. Pongo a escribir. Como se leería en la carretera. Y alineo. Primero. Con una de las guías. Que yo quiera poner. Voy a ponerla aquí. Después. ¿Qué hago? La estiro. Después. Tomo. Este punto. Con la opción distorsionar. Y lo alineo. Con las líneas de guía. Miren. Trato de seguir las líneas. Que yo ya había definido. En la carretera. Si veo que me quedan pequeñas. Antes de darle enter. Me cambio a esta opción. Mi escala. Y puedo mover. Cambio la escala. En caso tal. Enter. Esta. Letra que acabo de hacer. ¿Dónde debe ir? Pues debe ir en la carretera. Entonces. Busco la carretera. Y lo pongo sobre la carretera. Selecciono la letra. Quito la letra. Suavizo el borde. Y lo pongo sobre el borde. Un ejemplo. En este caso. Le voy a poner unos cuatro. Sí. Tomo. La carretera. Y le saco una copia. Comando J. Entonces. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de hacer. Una forma. Basado en las direcciones. Que yo ya tenía hechas. Las letras previamente. Seleccioné. Con esa forma de letra. Suavicé el borde. Y saqué una copia. ¿Por qué saqué una copia? Porque quiero que esa letra. Quede con la textura de la calle. Y para cambiarle el tono. Pues usted simplemente. Hace esto. Comando I. Y comando U. Y le cambia el color. Esto ya es a gusto suyo. ¿No? Y ya quedó. Se parece a lo que teníamos en la línea. ¿Sí? Ya para terminar. Guardamos. Y trabajamos los elementos de desenfoque. ¿Vale? Este horizonte. Que va ligado a esta montaña. Esta montaña va ligado a este elemento. Todos estos. Los convertimos en un objeto inteligente. El cielo. No le voy a hacer nada. Porque el cielo ya está difuso. Pero este elemento. Como hace parte del fondo. Ojo que ahí se me quedó algo. Creo. Los brillos. ¿Dónde están los brillos? Ah no. Los brillos sí los dejo independientes. Porque. En este caso. Estaban con el cielo y todo. Pero sí cojo las montañas. Las montañas. Y las convierto en un objeto inteligente. Con sombras y todo. Y ya cuando lo tengo. Filtro desenfoque gaussiano. Y le doy lo que necesito. Entonces yo para este caso. Con. 2.5. Ya tengo lo que necesito. Esta de acá atrás. Los busco. Con sus sombras. Y sus elementos. Convertir en objeto inteligente. Filtro desenfoque gaussiano. Y le pongo mucho menos. En este caso. Si el fondo era de 2. Este puede ser de 1. Ok. Ok. Ya quedó. Estos elementos. Están más cercanos. Los busco también. Todos estos pertenecen a lo mismo. Convertir en objeto inteligente. Filtro desenfoque gaussiano. Filtro desenfoque gaussiano. Uno también. Vamos a hacerle a la casa. Esa es la casa. Con el árbol. Las luces. Hasta aquí. Convertir el objeto inteligente. Filtro desenfoque gaussiano. Un solo punto de desenfoque. Ya toda esta parte me queda así. ¿Qué me falta? Me falta este objeto. Entonces. Lo busco. ¿Dónde está? El pasto. Con la sombra. Con la luz. Con la roca. Convertir en objeto inteligente. Filtro desenfoque gaussiano. En este caso. Como la roca está al frente. Le vuelvo y le pongo fuerza. Entonces. Tres. Con tres está bien. Incluso. Si usted quiere. Antes de hacerle el desenfoque. Puede hacer esto. Que voy a hacer yo. Le pone una máscara. Con un pincel pequeñito. Usted puede hacerle más borde. De roca. Si usted quiere ser más detallista. Usted hace eso. Para que no le quede ese borde tan. Tan recto. Tan. Tan fino. Aunque hay rocas que son así. Pero usted puede definirle más textura. A la roca. La va mordisqueando más. Donde usted note que se ve demasiado. Perfecto. La va mordisqueando más textura. 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 filtro desenfoque gaussiano en este caso a la roca completa y al borde también un poquito pero se lo hacemos a la máscara listo ya quedó puedo detallar sí como puedo hacer trabajo de iluminación extra no pueden ser luces como éstas por ejemplo para aumentar la acción de profundidad de la luz filtro desenfoque de gaussiano primero y filtro desenfoque de movimiento superpone ya para terminar capa nueva y quiero que me quede más anaranjado este seno o más violeta esta parte central frontal superponer voy a darle un poco le bajo la opacidad el avión me falta el avión lo busco copia al avión filtro desenfoque de movimiento al avión y le doy la dirección que necesito lo desplazo hacia atrás superponer y le doy un ligero movimiento al avión y le puedo controlar la opacidad si quiero hacer más dramático lo del movimiento hago lo mismo que hice con la parte inferior entonces puedo tomar pincel de color blanco superponer y le bajo la opacidad al árbol también le voy a hacer lo mismo donde está el árbol es este filtro desenfoque gaussiano lo voy a desenfocar pero pues no necesariamente tiene que ser lo mismo de la piedra puede ser menos pongámosle dos pongámosle uno con uno me gusta más guardo veamos cómo empezó esto fue lo que empezó esto fue lo que terminó siendo y ya para acabar puedo hacer esto capa nueva arriba pero con este filtro que se llama tono y saturación y puedo involucrar ya un trabajo de cambio tonal mucho más radical si así lo quiero hacer esto ya es libre de hacerlo si lo quiere más radical pues lo hace si realmente no le quiere cambiar el color pues lo deja igual pero también puede controlarle no quiero quiero que sea más estallado el color se lo subo con la saturación no quiero que se vea menos saturado pues también lo puede hacer que se vea más envejecido eso ya es algo que usted puede manejar a su gusto si yo en este caso lo quiero como más vintage ahí por ejemplo me gusta el color pero lo quiero como desaturado y guardo ¿qué les pareció chicos? opiniones un cambio total pero si entienden como la dinámica así les gustó la dinámica como se va planteando la estructura si profe la verdad super chévere el cambio y como que pues todo lo que hacía es relativamente fácil y hace grandes cambios sí sí que es lo que lo que quiero que ustedes también traten de experimentar con su propio ejercicio ¿no? por eso les digo traten de ser creativos traten de meterle luces brillos traten de tener unos manejos un tanto también como salidos de la de la realidad o exagerados para que todo se vaya mostrando mucho mejor ¿no? ya terminando terminando no olviden que se hace esto ¿no? arriba de todo comando A edición copiar combinado edición pegar esto lo hacemos esta capa para ponerle ruido es el ruido recuerden que es importante porque el ruido es el que define que todas esas fotos que son diferentes se metan en un solo sistema de 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 textura ¿cuánto de ruido? no exageren con cuatro máximo cuando yo hago esto vean lo que pasa la textura se vuelve totalmente amiga ¿no? si usted ve que cuatro es mucho filtro ruido añadir ruido y le cambio un poquito en este caso pongámosle tres entonces que tal con tres o con dos yo creo que en este caso con dos se nos debe muy bien ya termino guardo este PSD porque este es su editable y es el que le permite a usted en algún momento analizar y poder darse cuenta todo lo que usó tenemos todas nuestras capas usted va a guardar entonces le va a enseñar que va a guardar esto para entregarlo para el profesor entonces para entregarlo en el parcial entonces ¿cómo lo guarda? pues simplemente archivo guardar como guardar en el ordenador guardar una copia como JPG y lo marca como dice la guía de aprendizaje entonces apellido nombre y le ponen parcial 01 lo guardan donde puedan verlo rápidamente yo en este caso escritorio guardo y aquí para que el archivo no se vuelva muy pesado bájele la calidad como esto lo vamos a ver en pantalla no es necesario que sea demasiado fuerte el peso entonces yo lo voy a bajar por ahí miremos a ver miren que ahí con 8 ya quedan 1.2 10 estaba en 12 con 11 vamos a ver cómo se comporta en 11 en 11 me queda en 4.8 dejémoslo en 10 entonces usted le calcula mire que aquí le muestra cuánto puede llegar a pesar yo lo bajé a 10 y lo guardo ok este archivo lo cierro pero yo les pedía otra cosa en el parcial cuál era la cosa otra que pedía yo quién se acuerda aparte del trabajo la copia ¿la qué? el contacto la hoja de contacto exactamente entonces voy a mostrarles mi escritorio entonces yo tengo fíjense las fotos que usé yo usé todas estas fotos las usé para el ejercicio en este caso en este caso tengo 26 fotos o 25 fotos ah no menos porque voy a sacar esto de ahí en este caso tengo 23 fotos ¿sí o qué? están en esta carpeta que es lo que usted debe hacer también si tiene 15 fotos métalas en una carpetica y esta es la forma de hacer la hoja de contacto se meten a Photoshop tienen la carpeta lista con las fotos y hacen esto para hacer la hoja de contacto no se pongan a botar tiempo hagan esto se meten aquí al Photoshop se meten aquí donde dice archivo automatizar y le ponen este término hoja de contacto después eligen la carpeta en mi caso está en el escritorio y se llama ejercicio 4 carrera y le dicen abrir una vez tienen elegida la carpeta le ponen el tamaño entonces yo hablaba que tenía que ser tamaño carta decía ahí entonces usted le pone tamaño carta tamaño carta es 21 centímetros de ancho por 28 de alto en resolución profesional como lo hemos venido haciendo y aquí multiplique las fotos entonces si yo tengo 23 fotos allá yo podría hacer eso yo podría decir necesito que sean columnas son las verticales entonces le pongo necesito que sean 4 columnas y necesito que tenga 6 filas por ejemplo en mi caso para ustedes es muy sencillo porque son 15 entonces pueden ser 3 por 5 y ya entonces ponen 3 columnas por 5 filas para el parcial en mi caso como yo tengo 20 y pico de fotos estoy poniendo columnas 4 filas 6 es muy también importante que le quiten esta opción que aparece que se llama la fuente la fuente porque se la deben quitar porque si no las fotos aparecen con nombres y yo no quiero que tengan nombres yo solo quiero ver la foto le ponen sin esto y ya cuando lo tienen listo le dicen ok no más no más y él solo debe armar la hoja de contacto solamente lo esperan y él arma miren ya tengo toda la hoja de contacto no tengo que ver nada más ¿qué hago después? guardo de la misma manera que guardé la otra foto entonces guardar como guardar en el ordenador guardar una copia ¿sí? guardar como un jpg lo marco apellido nombre hoja de contacto o hcl le pueden poner lo guardan en el escritorio si está viendo que la hoja de contacto es muy pesada ya sabe que debe hacer se va a la calidad y le va en este caso le bajé a 8 le doy ok puedo cerrar volvamos al escritorio y ya tengo mis dos ejercicios entonces la hoja de contacto ¿cuánto quedó pesando? pesa 1.3 está dentro del ramo el trabajo comando y me pesa 3 megas estoy súper bien de peso puedo enviar esto fácilmente en un correo al profesor entonces le escribo el correo al profesor le advierto que es mi trabajo le advierto que es mi parcial le envío estas dos imágenes y ya queda lista la entrega yo lo único que debo hacer es descargar sus fotos le envío como siempre hago una respuesta que llega recibido y ya usted queda listo si usted no recibe la respuesta en los dos o tres días siguientes se tiene que alarmar y me dice oye Carrillo yo te mandé el trabajo pero no recibí respuesta entonces yo ya me pongo en la jugada si fue que no lo bajé si fue que no le llegó y le responde pero usted esté pendiente no vaya a ser como hacen algunos chicos que se acuerdan que entregaron un parcial pero ya a final del semestre y ya cuando pa' qué o sea no usted está en la jugada usted está mirando si Carrillo le respondió si no le respondió nunca en los próximos tres días o no llegó o no lo vi yo entonces usted pues me escribe y me dice vea qué pasó que usted no me está respondiendo a mi parcial ya en la siguiente semana le responderé enviándole a todos en general en el free space montaré un vínculo donde pueden ver sus notas ¿listo? preguntas chicos antes de irnos o todo está claro clarísimo cuando hay plazo para enviarlo ¿cómo dices? ¿hasta qué horas que hasta qué horas hay plazo para enviar este ejercicio? aquí dice mira dice acá fecha fecha de entrega lunes septiembre 06 de 2021 hasta las 12 de la noche no profe hablaba desde carretera ah ya la carretera la carretera la carretera la pueden enviar como este ejercicio ya lo tenían ustedes avanzado envíen la tarea de la carretera hasta el día jueves a las 12 de la noche ¿listo? listo es importante que entreguen también la carretera porque eso ya es tarea pero para el lunes necesito que ustedes ya me traigan un concepto general de qué quieren de parcial hacer para yo podermos ver con ustedes lo que usted traiga y poderle advertir de posibles mejoras y errorcitos que esté cometiendo ¿listo chicos? para que esa nota aumente a mí me gusta siempre hacer como una asesoría previa porque tampoco se trata de de crucificarlos ahí ¿no? no usted me muestra yo le digo vea esto puede mejorarse y usted cuando haga esos cambios va a subir inmediatamente su nota entonces no olvide la tarea de la carretera necesito que repliquen con ese video de hoy se entrega hasta el jueves a la medianoche y el parcial se entrega el lunes 6 hasta la medianoche ¿preguntas? ¿quedamos claros? todo claro profe bueno perfecto muchachos yo tenía una pregunta para esto otra manera de ¿cómo decirlo? otra manera de seleccionar la frecuencia alta de una la alta frecuencia de una imagen podría ser como un filtro que se llama pasto alto no sé si lo conoces no sabría decirte pero yo pero sin siquiera ver yo te podría decir que sí porque en Photoshop los caminos pueden ser muchos para llegar al mismo resultado entonces yo lo puedo hacer de esta manera pero si tú descubriste que te da el mismo resultado con otra manera con otra forma es valedero hay muchas maneras de hacer un solo paso con Photoshop entonces si a ti te está dando y tú estás comprobando que te sirve seguramente funciona ¿listo? compañero ¿listo? porque en Photoshop se puede decir que yo les estoy mostrando desde mi visión gráfica pero usted seguramente se puede encontrar otras alternativas o sea eso es eso es muy valedero Photoshop esa es la esa es la ventaja que tiene Photoshop que tiene muchas posibilidades de llegar a un mismo punto y en algunos momentos puede ser más complejo en algunos momentos puede ser más sencillo yo les siempre les aporto desde mi experiencia desde lo que yo he hecho como gráfico entonces por eso muchas veces pues en algunos puntos puede ser hasta más largo el proceso pero son procesos comprobados efectivos que se los comparto con todo el cariño para que ustedes aprendan y los apliquen bueno muchachos muchas gracias por la atención recuerden que este video lo voy a subir en un rato y usted lo puede ya seguir y lo puede aplicar para hacer la tarea y también para hacer su parcial muchas gracias gracias profe gracias profe gracias profe gracias profe hasta luego profe chao gracias a todos gracias a todos gracias a todos